Cuando comienza la noche De pronto veo la mañana y siempre ando bien a cero Con el ocho y un bucana, con eso siempre rebebo Siempre que ando en la bocada, largo corriendo el pescado La sola vida hay mujeres, de eso tiene ella el alcor Y si le pide no pase, nunca le dicen que no A mi me dicen el ocho Las pastadas no me gustan, por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son tidas que realicen Todos tienen de lo bueno, porque le doy lo mejor Boca que no es rebajada, sí que tiene buen sabor De la piedra se arranca, no la acaba de un calor A mi me dicen el ocho A mi me dicen el ocho Porque con eso es decir Las pastadas no me gustan Los anchos que yo le vendo Son tidas que realicen 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 En el ancho el cajoncito, terminaron dos heridas Y a Javier Torres, señores, me amargaron ese día Lo dejaron donde duele, dejaron la fiel a vida Javier Torres ha perdido, y en derviendo la sangre Licenciados asesinos, nunca podrán perdonarles Por todo el cajoncito, en el recuerdo silencio Y arriba Javier Torres, el senador, marynte Y aquí va a su amor Y aquí va a su amor Y aquí va a ser programado, hoy nos viene a suerte Ya se rebe el señor, ahora va a limpiarte Yo siempre voy a irme primero, y tampoco voy a irme De Culiacán a los llanos, está cortito el camino Ya saben donde encontrarme, que sabes que hay enemigos Ya saben a inocentes, vengan a acabar contigo Los valientes de palabra, son ligeros en desuña Dice por el cobarde, y el valiente no suena Y en lo que mostró, te dejé llorar en la coda Un tiempo muy campesino, y desde que no hay niños Me enseñó a sembrar Pero vine a la pobreza, pobre o tristeza, tuve que cambiar Me comercié en la ciudad, primero ayudarte De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, mi vida es curiosa Y soy poderoso Mucho ando de trabajando, allá por Dorando Y por Zacatecas Por muchos andos locales, allá por Dorando Camino a la pobreza Música Esa cárcel de Dorando, hace algunos años Música Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugar con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Se han decidido, y que me hacían miedo Música 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 Y cuando estoy con el pelo, siempre con el albón Música Música Cantando yo me despido, de Francia Música 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 Al cantar este corrido, pido permiso señores Música Para recordar el hombre Música 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 El hecho de la aventura, fue el que lo vino a crecer O el mejor de mis tajos, nos hace que ir a la vez Ahorita descansa el hombre, y no tenemos de Tu familia te recuerda, tus hijos también tu esposa También tu padre don Pipi, desde la tierra se llora Y tus hermanos carnales, también de la tierra llora A ese rancho de Chigal, ya nunca lo volvió a ver Y el diángelos se juntaron, todos venían con él Desde Chihuahua venían, al mirar a la nación Ya se despide el taquero, como lo decía él Ahí nos miramos y el cor, cuando me voy a cantar Cántame otro porrito, y acá lo voy a escuchar Voy a apagar una mata, al que me sobra a favor Al santo que a mi me ayuda, yo no tengo tu amor No cambié mi cartera, toda creció y devoció Algún tiempo ya tenía, y no me dejó de acá A visitar tu café, no me dejó de acá, no me dejó de acá Que los que bailan y vienen Hay veces que tienen mucha, y hay veces que no tienen Bonito es tenerlo todo, dinero viejas y a la cara Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirla? Tanto que en esto te valen, que sale y queda la vida La Virgen de Guadalupe, y la imagen de Malverde Me quedan por todos lados, porque la muerte no duerme Y por allá están los perros, que digo no quieren verme No se me arruinen, compa, que los que bailan y vienen Hay veces que tienen mucha, y hay veces que no la tienen Bonito es tenerlo todo, dinero viejas y a la cara Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirla? Tanto que en esto te valen, que sale y queda la vida La Virgen de Guadalupe, y la imagen de Malverde Me quedan por todos lados, porque la muerte no duerme Y por allá están los perros, que digo no quieren verme A mí me dicen el poco, que nombre tan apropiado Dice que yo era un escueche, del polvo me ha carajado Me perdonan mi franquete, así es como yo me trajo Algunos en el gobierno, me miran con mal humor Para otros soy el alcohol, que tiene los huevos de oro El que me fallase, chica, se le ha acabado el tesoro La gente que anda conmigo, pura raza chica, nena Antes de ser prisionero, los rayos no rajas, nena Y andale compadre, y dale un salud para la raza de Chihuahua Para la raza de Chihuahua y de los coches de la noa De Cortina está bien, como no Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Porque yo en el tren de la hierba, pistonas y me traje Por eso es que vale o vale, que con el champo no se metan Algunos en el gobierno, me miran con malos modos Para otros soy la gallina, que tiene los huevos de oro El que me falla, ya lo entierro, y se le ha acabado el tesoro El coco ya se despide, se da feliz de la vida Si a un puto le caiga gordo, no más que se abra y le diga Porque el quinto ya al alcohol, pa' aguantarle la cojera Y andale compadre, y dígale al compadre, que se venga también Me gusta andar por la sierra, y me creen que los atorrales Allá aprende a hacer las cuentas, nomás cantando costales Me gusta por la barrera, que tiene las federales Muy pegadito a la sierra, tengo rancho ganadero Ganado sin garrapata, me llevan pa' el extranjero Que yo nace de mil barras, con con y te llevo regal Sentiré a mí, me acompaña, porque se vendrá mi amigo Maestro en la pista chica, alemán muy prestado Pensaré que en esta chapa, no encuentro ganar dormido Y andale compadre rico, fiebrela, fiebrela Los amigos de mi padre, mi almirán y me respetan En dos y trescientos metros, levanto las avionetas Y en tres escaleras, manejo las mechalletas Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta presumir, tanto que me mire en juego Ahí traigo un cuerno de chivo, no lo traigo adentro veo Adiós sierra de Solora, que si no lo voy durando De Solora y Tamaulipa, tengo agua que está asustando Me quieren conocer, en cuáles me ando paseando Por ahí cuenta una leyenda, en el rancho de Canales Que aparecen grandes mujeres, que envían pero rivales Se dieron de cuñaladas, allá entre los mezquitales El causante de esta muerte, Santo Valde se llamaba A las tres por separado, se decía que las amaba Pero a la luna querían, nada más de las... Rosita era de la gloria, de la gloria, de la gloria, de la chulma, de la inés Estela era de Reynosa, nada más brava de las tres Desde allá yo pierdo la vida, antes que a Santo Valde Música Cuando la gente pasaba, se llamaba Cuando la gente pasaba, se llamaba Cuando el sol ya se ocultaba, eran aquellas maletas Que eran muertas, penaban Música Música El sol ya se llamaba, se llamaba Para pedirles perdón, rezaba sus oraciones, con todo su corazón Y se me iba a imaginarlo, ahí murió por Dios Rosita era de la costa, el charco azul de María Inés Estela era de Reynosa, la costa va de las tres Ya yo pierdo la vida, antes que a santo va a ser Por la ciudad de Tijuana, se acaba siendo un gallito Desde tarde pusieron, el bombardeo es perdido Con el que se pasa de la isla, se los manda pa' batir Nos vamos para Tijuana, porque cantaba y al alcor Yo le mando a quien le canto, es un rayo muy cabrón Yo le mando un gran saludo, para mi compa muleta Y no se aviste el chayán, vamos a agarrar la fiesta Y hay que cuidar el terreno, porque trabajar mucho cuesta Que toque la sigalense, duro corrido perrón Dice mi conquistanteo, así lo dice el señor Y es lo que cante señor, el corrido del crimson Agarraron a mi hermano, allá en la loma dorada Acá todo lo sacaré, pa' echar una de la bar Pero desde aquí mi amigo, yo le mando una corada Hoy nos estamos mirando, le dicen la ventuleta En la ciudad de Tijuana, que el alcohol ya se presenta Que canta la raza humilde, y a la gente que respeta Aquí traigo un barralito, tomas por a mi trazar Tienes con los galletes, hasta que me levantar Me gusta mucho la vida, me gusta mucho gastar Hace unos años mi pobre, si me gustó hasta la fe Porque mi fiesta pesada, y que ha sabido triunfar Y en la estela de la vida, me supe darme lugar Hoy traigo carros del año, y la gente me respeta Y el que se pasa contigo, no sabe con qué se prende Tengo mucha gente al mando, y corta mi camioneta Y en la estela de la vida, me supe darme lugar El pelo chino de la pola, es un amigo en verdad A la gente que dañora, muy sincera debe estar Porque sus gallos bañecen, pero se sabe arrancar Saludos cancha y chicote, a Colima, Michoacán Un saludo a Paz y Guava, a Camilito, Juliacán Y a la gente de Colima, con esperanza de estar Un saludo a Paz y Guava, a Camila, que cumple un año Y que siga cumpliendo más de mi camioneta En un saludo a Paz y Guava, a Camila, que cumple un año En un saludo a Paz y Guava, a Camila, que cumple un año En un saludo a Paz y Guava, a Camila, que cumple un año Hay una tunda escondida, que nadie me ha visitado Aunque parezca mentira El general retirado Voy a contarle su vida Trenera era su nombre Y regresó a aquel átimo Sabía manejar las armas Sabía manejar las armas Al huevo de sus latíos Usos perdieron la vida De soparrán de testigos Con órdenes de arrestarlo Mandaron a la policía Mandaron a la policía Solo con morir me llevan Y van a ver todavía ¿Cuál de los dos necesitan Las cuatro velas prendidas? Toda en silencio Calor Toda en silencio Calor Calor Pero al momento decía Antes de ser militar La ruina ya conocía Perdonos de general Esta es un milagra mía Solo un balazo se oyó La bala se duele el viento Reyes quiso disparar Pero cayó en el intento Puerto cayó el general Juegándonos el sargento Puerto cayó el general Juegándonos el sargento Juegándonos el gran Juegándonos elöglicho Juegándonos el locomo Juegándonos el metal En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. En la espalda, que lo venían escopando, cañero de toda planta, de grandes del bontobano. Bonito es mi Sinaloa, las playas de Mazatlán Es mi lugar preferido, donde me voy a pasear Y del que nunca me olvido, de mi lindo Tijuana Para ver hembras bonitas, me voy por el como a mula Y se me con famuleta, aquí tengo una plebita Y otro temito lavado, para la raza preferida Los bonitones, se pide los bonitones El chocayazo despide, que con y todos sus amigos Más llegan polvo y más hierbas, ya tiene varios pedidos Sus contadores lo esperan, en los Estados Unidos Más llegan polvo y más hierbas, ya tiene varios pedidos